Se podría decir que en la actualidad es muy complicado inventar algo nuevo, ya que encontramos la mayoría de las cosas funcionales o los problemas que anteriormente nosotros teníamos completamente resueltos. Pero definitivamente todavía hay mucho campo para descubrir y en esta ocasión vamos a encontrar un nuevo diseño que la universidad del MIT desarrolló para cambiar las propelas como nosotros las conocemos en la actualidad. Y encontré cómo un youtuber desarrolló estas mismas propelas dentro de un ventilador de PC para ver si estas eran funcionales y si así será el futuro de los ventiladores de nuestras computadoras. Este youtuber se basa en un proyecto hecho por la universidad de MIT que mencioné anteriormente, el cual habla todo lo siguiente. El documento describe un diseño innovador de propulsor conocido como propulsor toroidal, desarrollado por el laboratorio Lincoln del MIT. Este propulsor tiene la capacidad de proporcionar empuje en cualquier dirección sin necesidad de componentes móviles, utilizando una corriente de chorro toroidal controlado eléctricamente. Esto la verdad suena demasiado rebuscado, pero no es tanto así, ya que habla de que gira las propelas de este ventilador con electricidad y genera la potencia para poder elevar un dron o arrojar aire hacia donde lo tengamos nosotros direccionado tal cual. Así son las universidades de raras, cuando escriben, hay la descripción de algo. Y a ver, ahorita seguimos con este documento interesante del MIT, pero algo interesante y algo sumamente barato es comprar las licencias de VIP RCDK para que ustedes activen su Windows, así es. Para que ustedes compren su licencia, les recomiendo que paguen mediante Paypal, de esa manera de 100% segura e inmediata su compra. Y si ya compran su licencia para activarla, clic derecho al botón de inicio, después se van a sistema, se van al apartado número de serie, ponen el nuevo número de serie que adquirieron en VIP RCDK, le dan activar y voilà, tienen Windows activado de por vida, sumamente barato. Seguimos con este documento. Habla también que el propulsor toroidal ofrece varias ventajas sobre los propulsores tradicionales, incluida una mayor eficiencia, menor ruido y vibraciones y una mayor capacidad de maniobrarlo. Además, su diseño compacto lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos vehículos aéreos no tripulados, vehículos aéreos urbanos, satélites o naves espaciales. El documento también describe los desafíos técnicos asociados con el desarrollo de este propulsor, como el diseño de los electrodos y la optimización del control de corriente para que este funcione. Se espera que el propulsor toroidal tenga un impacto significativo en el campo de la propulsión aérea y espacial. ofreciendo una súper alternativa a todo lo que tenemos en la actualidad. Eso justamente dice la universidad. Ahora, esto no solamente quedó en el proyecto de la universidad, sino que también ya hay una compañía la cual tiene el proyecto Sharon MX, dedicada a fabricar hélices de botes. Sí, botes aquellos que navegan tranquilamente por las aguas marítimas. Y como podemos nosotros apreciar, la propela trabaja de manera correcta en estos botes. Es decir, cuando ya lo llevan ellos a la práctica y a la vida cotidiana, como resultado tienen un producto totalmente funcional. Pero bueno, funcional para los que tienen botes o lanchas, ¿verdad? Porque para uno que se la vive acá atrás de la PC, pues a nosotros no nos sirve todavía tanto. Pero eso vamos a averiguarlo. Ahora sí, una vez que vemos todo este proyecto, vamos con este chavo llamado Major Hardware. O bueno, así se llama su canal y no sé cómo se pronuncia bien esto. Él los muestra, antes de su proyecto, cómo ya hay un proyecto de un dron con estas propiedades toroidales. A diferencia de las propelas normales, que normalmente, obviamente, encontramos en cualquier dron. En este caso, él muestra que es algo totalmente eficiente y funcional este dron y estas propelas. Pero aquí, él quiso llevarlo, obviamente, a nuestro hermosísimo mundo de rechupetes de las PCs. Así que nos muestra su proyecto, el cual tiene un camber de 45 grados y nos damos cuenta que no es un proyecto que tiene muy bien los acabados, como sería la propela de un ventilador normal. Nos damos cuenta que es un diseño un poco más tosco, más brusco, por así decirlo. Que si lo comparamos al lado con un ventilador normal de PC, pues es sumamente diferente y sumamente raro este diseño toroidal a comparación con un ventilador normal. Ya que sus hélices son mucho más finas y una vez que explica la impresión en 3D del proyecto, que él, de hecho, lo hace ver demasiado sencillo, así como si cualquiera de nosotros pudiéramos hacerlo, pues ahora sí se viene el apartado de las pruebas. Inicia con las pruebas de humo con estas propelas toroidales. Y en la primer prueba de humo, nos podemos dar cuenta que el otro ventilador tiene más potencia, el cual, el otro es un A12X25 de Noctua. Pero que no solo podemos ver la mayor potencia, sino también una forma más lineal del cómo arroja el humo a través de esto que está trabajando. Y que el toroidal se nota con menos potencia y más uniforme al como está trabajando con el humo. Siendo que los dos ventiladores están a las mismas revoluciones, 2.000 revoluciones por minuto. Pero ahora toca pasar a las pruebas de sonido. Y cabe aclarar que este ventilador de Noctua es de gama tope. Sí, son de los mejores de ellos. Y cuando hace estas pruebas de sonido, se da cuenta que el ventilador toroidal hace mucha mayor cantidad de ruido que el ventilador Noctua como tal. Pero ahí encuentra unas frecuencias específicas que habla que absorbe este diseño toroidal. Pero que al final sí es un sonido mucho mayor el que genera este nuevo diseño y esta nueva modalidad de propela. Ya que marca hasta 50 decibeles cuando el ventilador Noctua alcanza solamente 46 decibeles al momento de trabajar a las mismas revoluciones. Y después de esto, nos habla de la presión estática que puede generar este ventilador. El cual comenta que no sería muy bueno para los radiadores. Porque genera en verdad mucha menor presión estática que lo que genera el ventilador Noctua. Lo cual representa en números 495 pies por minuto de flujo de aire. Este el Noctua y el de las propelas toroidales alcanza 286 pies por minuto de flujo de aire. Por lo tanto, estamos hablando que llevar este proyecto a una PC se vuelve algo no tan eficiente como ya son los ventiladores existentes. Y mejor dicho, los ventiladores existentes de presión estática. Y aunque este sí genera un buen flujo de aire, no es tan óptimo como lo sería un ventilador de la marca Noctua con el que lo está comparando en este momento. Por lo tanto, estamos ante un ventilador que podría ser mucho más seguro de utilizar tanto para la PC como para los drones. Porque no tenemos las propelas tan finas y completamente expuestas y listas para rebanarnos un dedo. Bueno, no tan así pues. Pero aquí sí hay que aclarar que pues esto no pasa tan seguido, ¿verdad? Porque normalmente nosotros no nos cortamos con los ventiladores de las PCs. O sí pasa. A ver, ¿ustedes ha pasado? O bueno, personalmente a mí no tanto. Pero en grandes términos, sí es más seguro. Pero también vamos a tener menor cantidad de flujo de aire. Esto comparándolo con la gama alta de los ventiladores. Porque estoy 100% seguro que si los comparamos con los ventiladores comunes y corrientes que encontramos de flujo de aire acá en el mercado, estos baratones, pues sería la verdad muy similar. Aquí lo que vemos es que es un ventilador o unas propelas, mejor dicho, creadas para drones o vehículos que pueden llegar a estar más expuestas, estas, hacia las personas. Por lo tanto, debemos de tener muy en cuenta que estas, no creo la verdad, que sustituyan los ventiladores actuales muy pronto. Pero que sí tal vez pronto podamos estarlas viendo en las PCs creadas por alguna compañía loca que las tomó para ser un poco diferentes. La verdad que sí. Y aquí cabe aclarar que estas propelas toroidales definitivamente pueden trabajar mejor a mayores revoluciones. Porque como resultado, un ventilador que solo trabaja 2,000 revoluciones no se vio tanta la diferencia. Pero vemos que a los drones trabaja perfectamente que estos, pues se van a 8,000, 10,000 revoluciones por minuto sus propelas para poder levantarlo y hacen un ruido abismal. Esa cosa está, pone loquísimo. Entonces, por ese lado, pues van a ser obviamente más eficientes que solamente a 2,000 revoluciones en una PC. Eso es todo de estos ventiladores. Quiero que me comenten debajo de este video qué les pareció y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.